Hoy canto a la vida la felicidad Digo lo que siento Doy gracias a Dios Me siento feliz Por lo que ahora tengo Tiempos de vivir Tiempos de ayudar Al que necesitas Sin mirar atrás Lo que ha de importar Ver una sonrisa Hoy canto a la vida la felicidad Por lo que ahora tengo Doy gracias a Dios Me siento feliz Por lo que ahora tengo Tiempos pa' vivir Tiempos pa' ayudar A quien necesitas Sin mirar atrás Lo que has de importar Es ver una sonrisa La vida es corta Por eso hay que vivirla Amor con amor se paga Eso que dice de arriba Por eso yo aquí te invito Vamos a vivir la vida Con optimismo y con fe Vamos, vamos a gozar Vamos, vamos a gozar Hoy quiero vivir Hoy quiero cantar Que la vida es una sonrisa Que la vida es una sonrisa Que la vida es una sonrisa Quiero escuchar Quiero escuchar ese color La clave salsa enseguida Hoy quiero vivir Hoy quiero cantar Que la vida es una sola Que hay que disfrutar Saboroso Y de la mejor manera La vida es una sonrisa Lamento, fusión Toma, toma Este mente vamos a gozar Que esto acaba de empezar Vamos a pasarla bien Chévere, 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 chévere Con mi héroe, chévere Hoy quiero cantar Que no hay alegría Buenos sentimientos Un detalle hermoso Y muchas bendiciones Traigo pa' mi gente Este ritmo está caliente Báilalo, baila mi gente Que vamos, que vamos a gozar Vente, vamos a bailar Hoy quiero vivir Hoy quiero cantar Que la vida es una sonrisa Que hay que disfrutar David Bautista Qué bonito es cantarle a la vida Un placer La uniré Venezuela Bye Ey, 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 ay, 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 ay Gracias por ver el video